Soy Miguel González, soy escultor y llevo ya 40 años en el mundo de la escultura. Empecé con 20 años y ya va para 61 años lo que llevo trabajando en el tema de la escultura. En estos años ha habido diferentes etapas, diferentes materiales, de diferentes formas también de andar el camino. A mí una de las metáforas más interesantes que me parecen en el mundo de la escultura es que cuando empezamos, empezamos a andar el camino, nos situamos un horizonte, cuando llegamos a ese horizonte encontramos otro horizonte, llega otro y otro y luego al final nos preguntamos hacia dónde vamos. Muchas veces es volver la vista atrás y ver el camino recorrido y en ese camino recorrido nos encontramos todo el trabajo que hemos hecho y por qué digo esto, porque la escultura que se encuentra aquí y la escultura que yo vengo desarrollando en los últimos años tiene mucho que ver con esa mirada al camino recorrido, con esas miradas a las obras hechas y traérmelas ahora al momento actual, a toda la experiencia del camino andado y de alguna manera también todo lo que significa el conocimiento de los materiales, la propia expresividad que da el trabajo y el material, incluso la inspiración que te permite la escultura en su desarrollo cuando la vas trabajando. Porque mi escultura tiene una parte que es, digamos, de carácter pensado, de carácter estudiado, un estudio hecho, pero tiene también mucho que ver con la inspiración que se produce en el momento de su realización. La hora que te pones a realizar una obra puede haber cambios y puede haber momentos brillantes en los que necesitas realmente seguirlos y luego es la parte que más te sorprende del trabajo realizado. Saludos a todos.